Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Buen, buenしました! ¡Buen, buenades! ¡Buen, buen verdad! ¡Ya está, ya está! ¡Hola a todos chavales! Bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo... ¡Ah, que no estoy guapo! ¡Joder! Es que es como siempre, es que es el mismo vídeo repetido 100 veces. Está a punto de salir el FIFA 19, a puntito de caramelo. Ya tenemos los jugadores, tenemos la media de todos los jugadores, lo tenemos todo. Falta nada, esto, esto, ¡esto! que mejor manera de empezar este juego que aprendiéndolo en las medias y que mejor manera de aprenderse a las medias que con un reto Booyer vs Mini Booyer increíble de estos videos que esta todo el mundo ahora mismo bajando, dando la botoncita rojo, suscribiéndose, poniendo la campanita y sobre todo dejando un montón de like porque si queréis más videos como estos que tienen que hacer Eric SILVER HISTORAAAAAAA no eso no, remetar el botón de likes todo eso, vamos allá Eric contra Booyer, os voy a explicar en que consiste el reto y si dicen por cien que y se habrá dado cien por cien suscribiros porque quiero acabar el año con más de dos millones quinientos mil que te parece, me gusta vale se puede conseguir, así que cuento con vosotros de video de este video es sencilla yo he escogido cinco cartas de Ultimate Team y Eric ha escogido otras cinco correcto cartas me refiero a jugadores, es decir yo he cogido a cinco jugadores y Eric y a otros cinco jugadores y solo con las medias de estos jugadores de Ultimate Team tu tienes que adivinar los que yo te he escogido y yo tengo que adivinar los que tu me has escogido por cada jugador habrá tres opciones por ejemplo si yo, mi jugador que he escogido es Messi os diré este jugador puede ser Messi, Neymar o Cristiano entonces yo solo con las medias tengo que deducir si es Messi, Neymar o Cristiano mmmm interesante, me gusta la idea mmmm todo el mundo que vea este video y le muere la idea es libre de hacerlo en sus canales esto es de libre uso, yo no soy aquí nadie para decir que no puede subir cada uno así que si os gusta la idea es libre buenos días, empieza tú, vamos te he hecho el ataque más te he hecho el buenos días, no se puede hacer nada te he hecho el ataque más primer jugador, si, lo tienes aquí ¿puedo mirar ya? si pum, vale, es leyenda es leyenda te doy tres opciones Vieira, Lampard o Balak es uno de estos tres jugadores creo que lo se si? si tiras de una? tiré de unísima estoy entre Lampard y Balak y es Balak ¡Lampard! aquí lo tienes Eric Lampard es el jugador tengo que decir que Balak tiene un poquito más de ritmo en su carta de este año pero no ha sido mal encaminado elige Eric, elige Eric, elige Eric aquí está te digo, es otro ofensivo si lo voy a decir rápido sin pensar eh David Silva, Ericsson, James David Silva, Ericsson, James a ver, James no puede ser porque tiene muy poco tiro es David Silva David Silva si, 100% soy el rey, soy el rey, soy el rey, soy el maldito rey vale, 1-0 para mi, no? si vale, 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 vamos todo porque he dicho Balak, tío, porque me la he jugado no mires eh oh, que rabia segundo jugador Erics voy si opciones Sané Bale o Douglas Costa Erics te veo con duditas creo que lo tengo te veo con duditas creo que lo tengo y te lo voy a hacer con un gesto vale si si no 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 Douglas Costa chaval Douglas Costa vamos 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 dos dedos quita tengo que acertar esta, esta lo tengo casi, ya confiad en mi chavales confiad en mi lo tenemos dentro lo tenemos lo tenemos igual que hay que ir a ver igual que que caban vale, mira, que dice que no es porque quien tiene 90 de tiro igual ah va, me la voy a jugar igual igual no 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 confiabais en mi sabes por que lo sabido por el físico exacto tío porque sabía buah tío es que es que caban y está muy tocho tío buah defensa central Van Dijk Umtiti o Manolas lo sé creo que lo sé lo sé lo sé eres tú eres tú eres tú no es Manolas no es Manolas la 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 se confía un montón se ha venido súper arriba tío que bueno tío ¿quién es? bandig 84 de físico bandig sí y sabés cuanto ritmo tiene Manolas que estaba sabés cuánto ritmo tiene Manolas 83 Si acierto gano Si acierto gano Lo tengo, lo tengo Te estoy pegando la dedo a tu niño Matic parejo que dira Matic parejo que dira Parejo sé que no es porque parejo tiene mucho chute O sea mucho pase Voy a tirar Con el físico Mi único chance Voy a tirar por el físico Porque ni Matic ni que dira Son gente muy rápida Considero que que dira es más rápido que Matic Y veo mucho físico Así que digo que es Matic En este es el que menos seguro estoy Matic Vamos a mi Vamos a mi Vamos a mi Pero como le han puesto tan poco ritmo a que dira Van muletas Bueno me toca Cuando empiezas a bailar Si fallas gano Ya pero voy a acertar todas las que me quedan y vas a fallar todas No mire, no mire, no mire Poncho Vale, lo tengo aquí ¿Puedo girar? Si, puedes girarte Si fallas gano Delantero centro Mariano Díaz Inmóvile O Lautaro Martínez Mariano Lautaro Inmóvile Inmóvile no es Es Mariano ¡Lautaro Martínez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lo más grande que hay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabía que fallarías aquí? Lo sabía tío Matocheto, matochetao ¡Uf! ¡Qué cosa más grande! He ganado ya He ganado Le he aniquilado el culo, el cacas, todo Mira No, no, vamos a hacer una cosa Si aciertas este te dejo que me pegues un tortazo O sea, aparte de ganar puedo darte un yemazo Pero como no lo vas a acertar Vale, tírale, tírale, tírale Bernardo Silva, Robben, Cuaresma Bernardo Silva Robben Cuaresma ¡Uf! Creo que ni Bernardo Silva Ni Cuaresma Tienen un 85 de tiro Entonces, voy a tirar a Robben Aunque ese ritmo me parece muy, muy, muy lamentable ¿Es Robben? ¡Sí, qué! ¡Va! ¡No sabía, tío! ¿Qué le han hecho, tío? Entonces ¿Qué es eso? ¿Eso es legal? Las cortas las piernas La humillación que acabo de recibir Por ir de guapo, tanto Instagram, Instagram Mira lo que le pasa al niño de Instagram Mira, mira, un, dos, tres O muy little, ¿eh? Muy little Vale, si aciertas esta, me das tú Sí Último jugador ¿Puedo girarme? Sí ¡Lolololol! Extremo izquierdo Coutinho Riveri O Alexis Sánchez Pero bueno, es que Riveri no puede ir tan chetao Alexis 100% no es Porque tiene 86 de ritmo Ya es Coutinho, es Coutinho 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 ¿Qué es ese tiro? ¿Qué es ese tiro? Tiro deslamentable ¿Qué es ese tiro? Tiro deslamentable Y tengo que decir que no te he dicho Alexis Sánchez no corre 86, creo, ¿eh? Corre menos No, corre 86 No, no, no Que sigue así, que corre 86 Que no, que no Que ya verás, coño 82 Alexis Sánchez 82 Y 87 de media Lo han puesto en muleta Lo han puesto en muleta de Alexis Sánchez O sea, quiero decir que no te creas que iba tan encaminada media, ¿eh? Bueno Vale, vájame No, no, pero el Lo siento, pero es por el ritmo de Coutinho No, no, no Voy a desatar No, no ¿Es el quinto? No, no mierda No mierda Ha picao Ha picao Es por el tiro de Coutinho Eso no es normal Ha picao y te queda una, chaval Eso no es normal ese tiro Vale Un jugador que mete Tu último jugador, ¿eh? Cuadrado, Callejón, William Cuadrado Callejón William William Pero William ¿Qué William? William Gua, qué difícil, chaval Pero es que muy poca defensa, ¿eh? Y cuadrado realmente juega el lateral Pero voy a decir que es cuadrado ¡Vamooo! ¡Es William! ¡William! ¡William! ¡Guau, te lo juro! ¡Woo! ¡Me he ganado! ¡Volente que haya ganado William! ¡Volente que no 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 haya ganado William! Me podéis seguir en Instagram, ¿eh? He sido humillado, pero de manera inhumana, ¿eh? Sí Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer Reventad el botón de leyes Darle like Todo eso Si queréis más Ponerlo en los comentarios Un saludo a todos Y Erick ¡Eso es! Vengo con Buyer, tú no lo dudes cuando algo sube El típico que marca gol porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar con dones dures Como cortar con tu ex, aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el...